Un accidente mortal está bajo investigación en el condado Broward después del robo de tres automóviles. Según la policía de Fort Lauderdale, ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana del domingo a lo largo de West Oakland Park Boulevard y Northwest 9th Avenue. Uno de los vehículos robados, un sedán Mercedes Blanco, fue localizado por agentes justo antes de las 5 de la mañana y se produjo una breve persecución según las autoridades. La persecución terminó con un choque de varios vehículos y seis personas fueron trasladadas a un hospital cercano con dos mujeres y un hombre. En la lista de alertas de trauma, una mujer herida en el accidente fue declarada muerta en el hospital. Dos sospechosos que la policía dijo que eran menores huyeron de la escena del accidente, pero luego fueron localizados y detenidos. La unidad de homicidios de tráfico de Broward se encuentra investigando en estos momentos. Y en otras noticias, una mujer se encuentra en estado crítico después de recibir un disparo durante un incidente de ira en la carretera cerca de Palm Beach Outlets en Palm Beach Lakes Boulevard y Australian Avenue a las 8 y 14 de la mañana del domingo. La víctima, una mujer de 44 años, recibió un disparo en el cuello y, a pesar de estar gravemente herida, siguió al automóvil del tirador por la I-95 Norte hasta justo al norte de la línea del Condado Martin. Pudo llamar al 911 y dar una descripción del vehículo, un Nissan Altima 2016 rojo. Se detuvo en el carril de emergencia cerca de la estación de pesaje de camiones y cuando llegó el personal médico fue trasladada por aire al Centro Médico San Maris en estado crítico. Los detectives rastrearon el automóvil del tirador y siguieron al vehículo hasta Palm Beach Gardens, donde iniciaron una parada de tráfico en PGA Boulevard, cerca de Fairchild Gardens Avenue. Los detectives incautaron el vehículo, detuvieron a los tres ocupantes y los investigadores de la escena del crimen recolectaron evidencia de la escena del tiroteo. Aún no se han realizado arrestos y la investigación está en curso. La policía le pide a cualquier persona que haya presenciado el tiroteo que se comunique con Crime Stoppers del Condado Palm Beach al 1-800-458-TIPS. Y en entretenimiento se estrena el documental Loving Highsmith, una mirada única a la vida de la célebre autora estadounidense Patricia Highsmith, basada en sus diarios y cuadernos y en las reflexiones íntimas de sus amantes, amigos y familiares. Centrándose en la búsqueda del amor de Highsmith y su identidad problemática, la película arroja nueva luz sobre su vida y su escritura. La mayoría de las novelas de Highsmith fueron adaptadas para la pantalla grande. Los más conocidos son Stranger on a Train y The Talented Mr. Ripley.